Yo quisiera que estén Navidad sea la mejor para ti Que tus sueños se hagan realidad Yo quisiera que esta Navidad Puedas vivirla feliz Rodeado de amor y amistad Yo quisiera que los niños Nadie sosten sin parar Si los pobres pronto encuentren La felicidad La Navidad es la herida Es un tiempo de esperanza y felicidad La Navidad es la herida Es un tiempo que se vive y llena a luchar La Navidad es un tiempo de esperanza La Navidad es vivir en fraternidad Han nacido en el portal de Belén Fue el hijo de David Han nacido Emanuel Los pastores van a adorar Los reyes magos también Desde el oriente Dios llegará Bendito hermano mío Vamos solos al portal Porque el niño nos ha traído Amor y paz La Navidad es la herida Es un tiempo de esperanza y felicidad La Navidad es la herida Es un tiempo que se vive y llena a luchar La Navidad es un tiempo que se vive y llena a luchar La Navidad es que se vive y llena a luchar No quisiera que los niños la disfruten sin parar Si los pobres pronto encuentren la felicidad La Navidad es la alegría Es un tiempo de esperanza y felicidad La Navidad es la bonita Es un tiempo que se vive en amistad La Navidad Es un tiempo de esperanza La Navidad es la alegría Es un tiempo que se vive en amistad Gracias